Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Donde quiera que voy y te miro Ando con otra y por ti suspiro Es imposible todo acá Yo sin tus besos me arranco el alma Todo en cuestión no estoy contento Que ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me has visto llorar de angustias Dime paloma por tu amor Tú me jurás amor del bueno Solo en tus brazos lo encontrarías Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas maroma Alza tu vuelo poquito a poco Llévate a mi alma bajo tus jalas Y dile adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida Cuatro caminos hay en mi vida Así que no será tuyo con la misma Y si vale tuyo